Evangelio de hoy, jueves 31 de diciembre de 2020 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 2, del versículo 18 al versículo 21 Hijos míos, es el momento final ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido Por lo cual nos damos cuenta que es el momento final Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el santo Y todos vosotros lo conocéis Os he escrito no porque desconozcáis la verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira viene de la verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Alegres el cielo Goce la tierra Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor Bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Alegres el cielo Goce la tierra Alegres el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Alegres el cielo Goce la tierra Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Alegres el cielo Goce la tierra Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 1 Del versículo 1 al versículo 18 En el principio ya existía la Palabra Y la Palabra estaba junto a Dios Y la Palabra era Dios La Palabra en el principio Estaba junto a Dios Por medio de la Palabra se hizo todo Y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho En la Palabra había vida Y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en la tiniebla Y la tiniebla no la recibió Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este venía como testigo para dar testimonio de la luz Para que por él Todos vinieran a la fe No era él la luz Sino testigo de la luz La Palabra era la luz verdadera Que alumbra todo hombre Al mundo vino y en el mundo estaba El mundo se hizo por medio de ella Y el mundo no la conoció Vino a su casa Y los suyos no la recibieron Pero a cuantos la recibieron Les da poder para ser hijos de Dios Si creen en su nombre Estos no han nacido de sangre Ni de amor carnal Ni de amor humano Sino de Dios Y la palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria propia del hijo único del padre Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él Y grita diciendo Este es de quien dije El que viene detrás de mí Pasa delante de mí Porque existía antes que yo Pues de su plenitud Todos hemos recibido Gracia tras gracia Porque la ley se dio Por medio de Moisés La gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo A Dios Nadie lo ha visto jamás El hijo único Que está en el seno del padre Es quien lo ha contado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús